En política, gobernador, ¿se viene un frente Soria o Darda? No sé, no sé qué hablaron, así que no puedo... Se hicieron una presentación pública que para muchos lo tomaron como un anuncio de hecho de esta construcción nueva política. Lo que me llamó la atención es que los une el odio, no un proyecto de provincia. Porque la verdad que los dos dijeron que los unía el odio a Berlín y a Macri. Y yo creo que ningún proyecto político se puede construir sobre el odio. Los proyectos políticos se construyen con el consenso. Entonces, la verdad, me hubiese gustado que se hubiesen unido por otro río negro. Evidentemente, otros río negros no existen, porque nunca se escuchan propuestas, nunca se escuchan ideas, lo único que se escucha son agravios, insultos, faltas de respeto. Bueno, así que, digamos, lo triste es que dos personas con esta trayectoria política se hayan unido por el odio y no se hayan unido por la búsqueda de algo mejor para los río negrinos. Así que esperemos que en este camino que han iniciado, algún día podamos discutir la provincia que ellos quieren con la provincia que nosotros estamos construyendo. ¿Y cómo sigue el camino de Juntos Somos Río Negro? ¿Hay algún tipo de unión con algún otro partido político? No, no, no para nada. No, nosotros lo hemos dicho en la última visita que estuve aquí, que es la ciudad que más me preguntan esto. ¿Se crea por amor? Que nosotros somos un partido provincial en el cual muchísimos, la gran mayoría de Juntos hemos dejado algún lugar donde estábamos para venir a Juntos y hoy el proyecto de Juntos es un proyecto auténticamente provincial. Así que este es el camino que vamos a estar transitando este año. Gracias. 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 Gracias.